Cuando tú te duermas, sé que todo cantará Esperado tanto tiempo, esta noche se realizará Hazme caso, en mis brazos yo te llevaré, yo te llevaré Hazme caso, tu vida transformaré Como lobo salvaje, tras su presa Esperaré prisionero, te deseo Teniendo tu cuerpo, descansaré Conocerás mi pasión Como vampiro, yo chuparé tu sangre tibia Espesa y dulce, hasta, hasta el amanecer Hazme caso, en mis brazos yo te llevaré, yo te llevaré Hazme caso, tu vida transformaré Hazme caso, en mis brazos yo te llevaré Hazme caso, en mis brazos yo te llevaré, yo te llevaré, hazme caso, tu vida traslojaré. Día tras día yo te seguía, de mi ventana siempre te decía, brigando por el techo me metí a tu lecho, nadie supo cómo te rapé. Comenzó cuando ella la negó, le llamé, no me la pasó, me corrió por la cocina, me metí por la ventana, y me bajó la cama, me sacó con la macana. No te preocupes de lo que hablo yo, a tu hermana la tengo yo, si no me gusta esta canción, colócate otra de los hombres que, hazme caso. No te preocupes de lo que hablo yo, a tu hermana la tengo 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 yo. Hazme caso, hazme caso, hazme caso, hazme caso, en mis brazos yo te llevaré, hazme caso. No te preocupes de lo que hablo yo, a tu hermana la tengo 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 yo. En mis brazos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!